Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias con la anuencia de la mesa directiva, mis compañeros diputados y gracias a la gente y los medios que nos siguen. Con fundamento en el artículo 148 y 48 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, hoy vengo ante ustedes para plantearles la razón de una problemática anunciada y que ya está pasando, ya lo estamos viviendo en el municipio de Bacalar. Bacalar está viviendo lo que hace muchos años vivió la ciudad de Cancún, la ciudad de Playa del Carmen, la ciudad de Tulum. Pasó de ser una comunidad pequeña a una comunidad en crecimiento por el turismo nacional e internacional y bueno, hoy por hoy demanda muchos bienes, muchos servicios derivados de la oferta turística propiciando un crecimiento desordenado tanto en la ciudad como en la laguna misma de Bacalar. Hace un año exactamente, la suscrita y en este pleno aprobó exhortar al Honorable Ayuntamiento de Bacalar para formular y aprobar en breve término el Programa Municipal en Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano y el Programa Desarrollo Urbano del Centro de Población, pero hasta la fecha no se ha dado la respuesta. La Laguna de Bacalar está solicitando auxilio a gritos. Es necesario que las autoridades hagan algo al respecto. Es importante que se dejen de explotar a la laguna. Sabemos que Bacalar es el diamante del sur y que de alguna manera el omitir, el hacer caso omiso a estas solicitudes de ordenamiento y del cuidado de la misma, pues la verdad le estamos haciendo muchísimo daño, no solamente a la comunidad de Bacalar, sino a todo el sistema lagunar. Según las autoridades, el daño colateral de la contaminación de la laguna por los cientos de embarcaciones que circulan es inevitable, pero también es inevitable que se derrame gasolina, también es inevitable que se derrame aceite, es inevitable que los turistas tiren basura. Por supuesto que es inevitable, es inevitable porque como autoridades no están ahí todos los días para verificar que se cumpla la ley. Bacalar exige tener ya una capitanía de puerto que venga a poner orden en las embarcaciones. Las amenazas de agresiones que se han hecho públicas no son suposiciones jurídicas. Probablemente pase o no, pero las agresiones ya son una realidad. La laguna no puede seguir así. Los habitantes de Bacalar existen de sus autoridades para que ya vayan a poner un orden. Les digo a las autoridades desde esta tribuna que la omisión también es una responsabilidad que puede tener consecuencias legales. Con base al interior, compañeras y compañeros diputados, solicito su valioso apoyo para aprobar que la presente posición con punto de acuerdo sea de obvia y urgente resolución. Muchísimas gracias por su atención a todos. En el tema nos agradezco que podamos hacer posible este punto de acuerdo. Gracias.